Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Optimus Prime de la nueva línea Transformers Earthrise clase líder precisamente que fue revelado en la feria del juguete de Nueva York de este 2019 y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a este Optimus en modo robot bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo, podemos verlo ahí junto a Hoist, Wheeljack y Grapple bueno, aquí nuevamente en modo vehículo, pero el mismo solamente bueno, aquí podemos verlo en modo robot, bueno, ahí podemos ver que tiene su pecho abierto y en él está la matriz del liderazgo bueno, aquí podemos ver su trailer en modo base junto a dos figuras que no sé cómo se llaman bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo robot aquí nuevamente en modo vehículo bueno, aquí podemos verlo en modo robot con su pecho abierto también bueno, aquí nuevamente en modo vehículo bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo robot bueno, aquí podemos verlo nuevamente su trailer o acoplado junto a estas dos figuras que no sé cómo se llaman y aquí nuevamente en modo vehículo bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo robot con el pecho abierto bueno, aquí podemos verlo nuevamente junto a Grapple, Wheeljack y Hoist bueno, aquí nuevamente en modo robot, pero al lado de su trailer convertido en... convertido en... en base bueno, aquí nuevamente en modo robot bueno, imagen repetida bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo robot bueno, aquí nuevamente en modo vehículo bueno, aquí nuevamente en modo robot bueno, nuevamente aquí junto a Grapple, Wheeljack y Hoist bueno, aquí nuevamente en modo vehículo bueno, aquí nuevamente con su pecho abierto mostrando la Matrix bueno, no, ya esas fueron las únicas... a ver... eso era todo en imágenes y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao